Siete personas fallecidas, entre ellos un niño de tres años y diez personas lesionadas, dejaron como resultado un violento accidente de tránsito ocurrido la noche de este miércoles en carretera a Matiguaz, municipio de Matagalpa. Según medios locales, los hechos ocurrieron cuando el ciudadano identificado como Pedro Escorcia Paladino, de 65 años, quien viajaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, atropelló a las personas quienes venían de un culto evangélico y se disponían a abordar un transporte. Cinco de las personas murieron en el lugar del accidente y los otros en el hospital San José de Matiguaz. Según información recopilada por las autoridades policiales, las personas fallecidas fueron identificadas como Isabel Reyes, de 52 años, Roger Hernández, de 49 años, Reinaldo Polanco, de 42, Oneida Ramírez, de 21 años, Sebastián Díaz, de 20 años de edad y el menor de edad, de iniciales EEDR. Las causas de la muerte fueron trauma cranoencefálico severo y politraumatismo. El conductor de la camioneta se encuentra bajo custodia policial en el Hospital Regional César Amador Molina. La parroquia San Juan Bautiza de Muymuy y la diócesis de Matagalpa se solidarizaron con los familiares de los fallecidos. La vocera del gobierno, por su parte, dijo este mediodía que las cifras de fallecidos podrían aumentar debido a que los lesionados se encuentran en estado de gravedad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.